Quiero dedicar el tema a mi hija que hoy día cumple ocho meses. Para Sofía, Sofía Isla, que en un momento va a abrir este video, va a escuchar. Decidió venirle por quien merece el mundo. ¿Sabe y que en un momento va a abrir este video? No me voy a salir de mi amor. 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 Mi amor es un árbol sin dejar Mi amor es mi verdadera mar Es mi alcanza morada Es mi alcanza sin fin Mi amor no es un sol donde Como la primavera no depende de ti Mi amor es un amor de verdad O que un amor no es caiga real Es mi alcanza morada Es mi alcanza morada Es mi alcanza morada Es mi alcanza morada Mi amor de humanidad Mi amor es un árbol sin dejar Es mi alcanza morada Mi amor es un amor Mi amor es un árbol sin dejar Mi amor es un árbol sin dejar Mi amor es un árbol sin dejar El que empezamos, te haces reivindicar a mi amor Te estás enamorado, desde el pasado mitad Te echas vivo a mi calor, mi amor Aprende con la muerte, te crees muy fuerte Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Mi amor, te digo, por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti Muchísimas gracias. Gracias.